amiguitos amiguitas muy buenas tardes les doy la bienvenida a un videíto más del canal de mar y campo y plantas les hablo desde aquí desde ecuador y bueno y aquí le decimos la mitad del mundo no es cierto todos saben que aquí es la mitad aquí estoy desinfectando mis tijeras vamos a hacer un videíto rescatando unos cactus pero amiguitos al final viene lo bonito porque me fui de compras saben a dónde me fui ecuagénero no compré muchas orquídeas pero las que compré son muy hermosas amiguitos amiguitos así que vamos a estar mostrándoles al final las orquídeas que me adquirí en ese hermoso lugar en esa hermosa casa abierta bueno vamos a empezar vamos a rescatar este cactus echinopsis que tiene la florcita blanca si les mostré hace unos dos meses que me floreció uno de los mismos así que amiguitos espero les sirva el videíto porque yo sé que hay muchas de las veces que necesitamos un vídeo más o menos así como éste que vamos a hacer hoy día y no podemos encontrar por qué no nos dicen lo que nosotros queremos saber exactamente para poder rescatar un un cactus saquemos de toda esta parte de aquí como les dije a los cactus hay que saberlos coger está bien está como sequitas las la parte de abajo y tiene las raíces secas estos son bien pilizcones son muy groseritos pero sabiéndolos coger no pasa nada amiguitos aquí se me regó el alcohol ya amiguitos ya amiguitos así lo tengo mire ahora como está medio negro hasta por acá arriba como que le cogió el hongo vamos a proceder a cortarle no ya me pinchó vean 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 nomás pero bueno como yo voy a rescatarlo él me pincha con mucho cariño claro que me hace doler ese es el cariño que me tiene creo que voy a coger un estilete porque la tijera está un poquito media pequeña y aquí tengo otra herramienta vean vamos a proceder que no les de miedo cortar vean vean la partecita de aquí eso ya vamos a desechar y le vamos a cortar si es que no pueden por decirle sacarle hasta hasta la parte donde está negra 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 con que esta partecita de aquí quede un poquito ya sin hongo es suficiente porque lo demás le empieza a crecer las raíces ya con eso aquí está un poquito de hongo no sé si le dio hongo le dio nematodos no sé una vez yo les dije que rescaté un cactus que traje de la provincia de Loja está un poco enfermo a este no justamente le salen de aquí las raíces a este le sale por acá a los cactus le salen siempre las raíces de donde le puedan salir pero le sale yo sé que está enfermo mira el tratamiento que le vamos a hacer es que le vas le va a ayudar bastante ahí lo vamos a dejar entonces después que está cortado esta partecita así vamos a poner un pozo elito vamos a poner un poco de limón ahí creo que le puse de más limón purito si es que pueden echarle una pizquita de sal yo ya le echen una pizquita de sal y ahí lo dejo hasta donde esté la partecita dañada hasta ahí pueden echarle el limón ejemplo este de aquí le hice un tratamiento similar y miren amiguitos las raíces como le salen porque ya estaba a punto de perderlo entonces ya están las raícitas aquí en proceso de de recuperación yo lo tengo ahí aquí este es un color naranjita parece que aquí tiene semillitas crean que yo nunca he hecho germinar semillas de cactus solo por esquejes un día voy a hacer la prueba a él le vamos a poner un poquito de limón aquí tengo un poco que me quedó le vamos a sumergir mejor ya ahí tengámoslo un ratito este le pueden dejar un día dos días hasta tres días le pueden dejar ahí y luego de eso le dejan a secar y le ponen en un sustrato bien seco con bastante arenito con este me sucedió igual este es el mismo miren igual le hice el tratamiento y ahora ya tiene un hijito por acá vean no sé si le alcancen a ver aquí igual hice con una bandejita así grandecita igual se me se me hicieron se me pusieron un bolito a este así de café todo feo así igual le hice el mismo tratamiento y ahorita ya me florecieron y ya están casi verdes no total todavía están así igualito a él este es un regalito de mi amiguita del canal de Pavi Plantas entonces así fue como le rescate miren no es nada del otro mundo aquí le sale un hijito acá otro hijito ya mi cactus está súper bien con este tratamiento así mismo como les dije traje un un cactus de la provincia de Loja se le estaba pudriendo totalmente y créanme que yo era asustada y asustada que no lo iba a lograr traje dos dos cositos dos como les digo dos cactus ya dos cosas de estos por decir y cuelos y uno me venció muriéndose porque no sabía cómo rescatarle pues y entonces le escuché a un señor en youtube pero no me acuerdo créanme ya años entonces el uno se terminó totalmente el otro me quedó una cosita así así pero ya para allá no no mismo y le puse como vi ese video que decía que le pongan limón puro yo hice la prueba y vean ese le rescate y ahora ya es grande si les he indicado por ahí bueno ya les indicaré nuevamente cómo está ese que le rescate ese cactusito y pues ahora feliz y contento solo lo que le molesta son los caracoles y las babosas hay bastante resultado amiguitos no se preocupen que no les va a dar resultado esto da resultado como ustedes están viendo este es un resultado de este tratamiento si es que es posible dejarle tres días mucho mejor y después en sustrato seco siquiera un mes a dos meses porque yo le tuve tres meses al cactus ahí sin ponerle agua solo en y yo le puse en arena ni siquiera en sustrato le tuve en arena durante tres meses ya cuando a los tres meses le empezó a salir las raíces ahí le puse en en sustrato como les parece amiguitos ya este es un tratamiento para poder rescatar a un cactus que esté con el con la raíz mala y el hasta arribita hasta el tronquito ya dejemos de este un ratito más que esté ahí yo no me preocupo por las raíces ahí pueden estar un rato después que saquen del limón el cactus déjenle secar siquiera unos ocho días y luego le ponen la arena posible si es que tienen arena pura póngale una arena pura porque así me funcionó a mí el cactus que les digo estos cactus de acá los cactus que les estoy mostrando después que les saqué del limón les puse ocho días de secar y las puse en sustrato así que amiguitos eso era lo que me faltaba ahora vamos a hablar acerca de cómo me funcionaron a mí los caladio a mí no me funcionaban yo quería con anhelaba tener los caladio pero lastimosamente no se me daban y ahora miren la colección que les mostré los días pasados están hermosas mis plantitas eso era lo que yo quería cómo me funcionó ponerles justamente en sustrato orgánico y también tenerles dentro de la casa porque el frío no les gusta para nada para nada para nada entonces así es como me funcionó a mí puse en sustrato porque yo les ponía en sustrato común yo tenía unos bulbos así grandotes y todo eso se me acababa y cada vez les ponía en tierra en tierra común de la tierra que utilizaba para suculentas y luego pues viendo videos dijeron que había que ponerle un sustrato más orgánico ahora miren este la tenía en tierra ya ya tiene su su cachito por aquí miren de color blanquito ya se me sucieron por acá tengo otro miren estos los tenía acá adentro afuera les comento que las hojas me salen una vez al año pero acá adentro me salen a cada rato aquí le vamos a poner un poco de tierra de palito miren esta ya no es común como las que les estoy poniendo las suculentas esto ya tiene más palito descompuesto hojita todos mis caladium están así en esta clase de tierra entonces vamos a ponerle aquí ahora les voy a hacer ver la diferencia de las hojas afuera ya les puse aquí y las hojas adentro dentro de casa miren miren las hojas que me dan acá adentro y las hojas que me dan afuera si ven la diferencia que la hojita de afuera es tan pequeñita y la hojita de acá adentro es bien grande ya les muestro otra miren por acá le está saliendo otro otro hijito vean por acá debe estar otro que ya mismo ha de salir ya les muestro esta mire esta igual la entré de afuera esta es la hojita anterior vean es igual que esta cuando yo la tenía afuera como les parece así que amiguitas cuando no puedan tener porque no son fáciles tampoco no no puedan tener afuera los caladium si se preguntan por qué es que se les muere o que no les resulte y se pudren los bulbos o los rizomas o el camote o la papa es por el frío no les gusta el frío en cambio acá adentro aquí adentro es caliente muy caliente diría yo miren la diferencia ya amiguitos eso era amiguita la que me pregunto espero haber podido ayudarle igual a la amiguita que está con el problema del cactus espero poderle ayudar de esa manera porque ustedes saben que lo que nosotros sabemos por nuestras experiencias hablamos si no tuviéramos experiencias en todo lo que hacemos para qué hablar o por experiencia de los demás no tenemos que hablar por nuestras experiencias amiguitos ya amiguitos voy a poner allá el riego que les doy es igual cada ocho días cada ocho días les pongo estas macetas no tienen hoyo de grenaje como se pueden dar cuenta entonces yo les pongo un vasito de agua un vasito no muy grande este por ejemplo este mira hay veces que le he hecho con este vasito les echo el agua entonces ahí están porque no tienen hoyo de grenaje así a estas pequeñas les pongo ese vaso a las otras les pongo dos vasos de estos cada ocho días y están hermosas miren aquí como está miren como le va a salir la amiguito terminé con con el bla 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 de estas bueno y vamos a lo que veníamos a mostrarles mis hermosas compras amiguitos miren esta es una comprita que hice en el mercado ayer son unas amarillitas bien bonitas sino que ya está un poco frío ya se cerraron las las florecitas miren es una flor grande es la dormilona es por eso que ya está durmiendo porque a ella le gusta dormir temprano yo no sé por qué será así que rico muy preciosa esta me compré en el mercado porque ayer nos fuimos con una carrera con mi hija nos fuimos a las 2 de la mañana entonces al mercado y también me compré esta begonia de flor grande roja ahora miren la begonia que trasplantamos el otro día era de flor pequeña y miren ahorita me conseguí esta de la flor grande esperemos pueda yo cuidarla y tratarla como se merece como les parece a mi doctor están hermosas si o no estas son mis nuevas compras y adoro las begonias bueno todas las plantas adoro pero este es el género más preferido que a a pesar que me hacen sufrir mucho me hacen sufrir mucho por porque no les gusta el sitio porque no les puedo cuidar así pero son hermosas bueno y vamos por lo que venimos espere un minutito bueno amiguitas aquí está la primera que la puse en esta maceta que estaba realizando yo misma mire aquí la puse porque no se paraba bien mire la florecita como es yo no tengo de estas corquídeas creo que para poder exhibir voy a tener que realizar otras para tenerlas pues voy a realizar otras macetas de estas esta estuvo a 12 dólares pero me dieron dos por 20 entonces esta es una y esta es la otra mire me gustó estas este color me encantó o sea había maravillas ya había maravillas pero adivinen que les quise grabar pero resulta que mi teléfono como salí desde las 2 de la mañana hasta la 1 de la tarde que llegamos aquí ya no tenía pilas batería entonces yo no pude grabarles porque no tenía batería esta igual estuvo 12 dólares pero con el descuento me dieron 20 las dos esta es una paleanopsis paleanopsis miraflore esperemos poderlas cuidar esta es una paleanopsis híbrida y ya ahora vamos por las otras esta es una cat cat miren las flores como tiene esta como ay no puedo leer miren estas florecitas estas estaban a 18 me compró una de estas me compró mi esposo y otra me compró mi hija porque si estaban cariñositas bueno pongamos ahora vamos al color que igual estuvo a 18 miren miren este color tiene moradito tiene blanco tiene amarillo sino que ya están al final porque aquí ya se le se le ha cerrado ya está viejita pero les comento que había la única como hasta el día de mañana es la exhibición y la venta entonces ya no había mucho que escoger estaban muy escasas yo quería cogerme una roja y les digo vamos arriba había unas hermosuras pero como ustedes no tienen idea había de todo había zapatos zapatos grandes unos zapatos hermosos habían pero sí que estaban a 25 dólares así ustedes saben que hoy en día no podemos como les parece amiguitos habían de toda planta habían anturios plantas de sombra como les digo habían alocacias habían de todo begonias eso sí estaban bastante cariñositas estaban para lo que se consigue afuera se consigue mucho más barato porque adentro sí estaban bastante caritas 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 unas car car como les digo car car caritas ojo finas digamos que les llaman habían pero con unas flores ahí pero exageradamente gigantes o sea las Josefinas por lo general tienen unas florecitas así no cierto pero habían unas gigantes así pero las flores grandotas yo le cogí Les cogía Mientras pasaba Les tocaba Y era mi mano llenecita Pero esas no estaban en venta Esas no las vendía Solamente era para Para poner en Para adornar nada más Pero que hermosura Les comento Que hermosura Hoy íbamos a salir para allá Pero mi esposo estaba de turno Entonces no se pudo salir El día si no teníamos que salir Ayer mismo porque el día de mañana Igual se nos complica Entonces eso es lo que pasó Amiguitos Y digo que hermosas Hermosas cosas de quedarnos Pero así Y plata Así es amiguitos Entonces eso es todo Por el día de hoy Ah y les comentaba Pues yo quería una de flor roja Que había ahí Y les digo A ellos Les digo a mis hijos Les digo Vamos a volver de arriba Dándonos la vuelta En el segundo piso Y volvemos y cogemos Y yo que regresé Se fue la La orquídea ¿Cómo les parece? Me quedé Así Entonces digo La próxima vez que haya Una exhibición así De esa Índole Voy a ir El primer día Cosas que Vaya Y escoja Porque me encanta La orquídea de color rojo Y yo quiero tener Aunque sea una Y no la tengo Y dije Para el próximo año Si Dios me da vida Y todavía tengo un poco De salud Pues Haré ese sacrificio De conseguirme Un poquito más De dinero ¿No? Y Porque ustedes Entran ahí Y no saben Qué coger No saben De a dónde ir Porque esta es bonita Esta otra también Esta otra también Y las mesas Bienesitas Y todo hermoso Todo hermoso Ay no Amigas Amigas Amigos Qué Belleza 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 Así que así es Amiguitos Había unos descuentos Por decirles Había unas De 15 dólares Dos Y daban Dos por 25 Una 15 dólares Dos por 25 Así daban Las Orquídeas Y si alguien Me está viendo De acá Y quiere acercarse Hasta el día De mañana Está todavía La casa abierta Ahí Espero Amiguitos Amiguitas Les haya gustado Este Pequeño Videito Este Mis compras Y Les ayuden Tienen algo En haberles Compartido Mis experiencias Acerca de los Cactus Mis experiencias Acerca de los Caladium Porque no Las plantitas Como les dije Pues hay que Buscarles El sitio Donde Donde A ellas Les guste Entonces A mi Escaladium No les gustó Afuera Sin embargo Tengo dos Plantas Afuera Pero como Les hago Ver Las hojas Hacen ahí En cambio Acá adentro Hacen más Grandes Y se puede Disfrutar Mejor De los Colores De ellas Amiguitos Amiguitas Hasta luego Que Dios Me los bendiga Dios permita Subirles Otro videito Más Y no Les voy a Cansar Más Y que Tengan Un Excelente Hermoso Bendecido Fin de Semana Bendiciones Bendecido 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 Ayud